El siguiente espacio es una presentación de FK Paso de los Toros. Estamos en el mes de julio, mes de aniversario de la declaratoria de patrimonio paisajístico de la humanidad por UNESCO del ex frigorífico Anglo. ¿Cuánto ha repercutido eso en el turismo del departamento? Y eso es como la niña bonita del departamento, entendemos que del país, ¿no? Ayer, antes de ayer, teníamos una reunión en el Ministerio de Turismo y gente, operadores turísticos nos decían que el gran diferencial que tiene el litoral y en general el país es este patrimonio de la humanidad único, es una concentración, una muestra de lo que fue la revolución industrial en el país y una muestra de lo que fue el país productivo a gran escala como entre los años 1900 y 1980 cuando cierra. Acá está la muestra viva de ello y, bueno, es muy apreciado para nosotros, es el capital fundamental que tenemos y, por lo tanto, estamos proponiendo diversas actividades acá adentro para que la gente lo conozca, lo disfrute y pueda entender lo que aquí pasa. Acá realmente hay una concentración de cosas muy importantes. Entre ellos, dentro de pocos días vamos a celebrar el encendido de la primera lamparita eléctrica, que eso también es parte de la historia y entendemos que poner en valor estas cosas hacen esto un atractivo que es realmente único en el país y que nos permite ofrecer a los turistas una recorrida realmente magnífica que cambia la perspectiva de lo que uno imagina de lo que es la industria cárnica. Imaginen, en el siglo XIX, a miles de kilómetros de los centros de investigación que eran en Europa, lo fundamental que era para hacer una fábrica tener los controles técnicos a nivel de laboratorio para fabricar ni más ni menos que comida. Por lo tanto, fue un requisito de Lievig, cuando se crea esta fábrica, que hubiera, se instale acá, un laboratorio con algunos de sus discípulos que eran los que iban a desantiguar que el proceso de producción era tal cual él lo sugería. Bueno, estamos en la playa de Faenas. Esta playa de Faenas ya está, según el diseño de la moderna industria frigorífica, fue construida en 1924. La moderna industria frigorífica ya tiene el riel, el riel elevado, la noria, como elemento principal, del cual cuelga la media res, cuelga la res y la media res. Y el proceso inicia en los cajones de noqueo. Bueno, acá básicamente lo que tenemos para contarles es una historia de vida de un obrero muy recordado en lo que fue la historia del sitio, el hombre de la foto, Juan José Elgarte, que causa mucha ilusión, mucha gente que nos visita. Encontrar personalmente la foto de un obrero en este lugar que fue tan grande y demás, siempre decimos que bueno, está lleno de vivencias y todo tipo de anécdotas, principalmente la él se dio aquí en las oficinas. Van a ver cómo él desgastó el piso, dejando inmortalizadas sus huellas. En el abanico de visitas que ofrecemos a nuestros turistas, tenemos orientadas a diferentes temas. La más fuerte y la más solicitada suele ser la de la fábrica, donde ofrecemos una interpretación guiada por la zona fabril, conociendo algunos de los edificios que fueron pilares en lo que fue la antigua cadena de producción, incluyendo lo que son las secciones de sala de máquina, playa de faenas, departamento de helatería, las calles internas de la fábrica, zona de calderas y corrales, acceso a cámaras de frío. La verdad que es una oferta muy buena debido a que uno puede recrearse un poco más ampliamente lo que conllevaba esa producción. También tenemos temáticas, lo que fue orientado ya más a la salud de la fábrica, tenemos también recorridos por la zona de establecimientos rurales, la ruta del ganado, donde uno a veces también, muchos turistas, tienen las preguntas o las inquietudes de saber cómo era todo el tema de la logística, el ingreso del animal a la fábrica. Hemos podido recuperar gran parte de la zona de corrales y demás para poder llevar a esa experiencia de tener lo que fuera la dinámica en general. Así que bueno, también contamos con ofertas de recorridos en bicicletas para tener también una visión de lo que es el barrio y las instalaciones, los lugares de residencia, los obreros más jerárquicos, ya que es una parte de suma importancia entender cómo funcionaba también el alrededor de la fábrica. Pero bueno, como dije, la más solicitada y la más frecuente es la de la fábrica y el museo tiene un horario de atención al público de martes a domingos, en el margen de las 9.30 a 17 horas. Los tours están estipulados a las 10 de la mañana, a las 15 horas, lo que son los recorridos guiados por la zona fabril y el horario de atención de lo que es las salas del museo sigue de 9.30 a 5 de la tarde. ¡Gracias!